Un saludo a todos, DICE ha anunciado que va a sacar dos parches importantes para Battlefield 2042 Ya sabéis, ya lo he comentado yo en algún que otro vídeo, que yo estoy disfrutando mucho de este Battlefield 2042 desde sus inicios pero es obvio que tiene cosas por mejorar, hay muchas cosas que añadir de otras entregas, cosas interesantes en cuanto a su funcionamiento que aquí no están incluidos y además tiene cosas con respecto al rendimiento que tiene que mejorar de manera importante además porque no todo el mundo tiene la misma experiencia y hay veces que tienes partidas en las que va a la perfección y otras en las que no va tan bien No obstante, como digo, a mí el juego me está encantando, exceptuando estos problemas y lo que es modos de juego con el modo Loud Warfare, Hazard Zone y Portal me parece una combinación realmente buenísima en la cual no te vas a aburrir nunca o al menos en mucho tiempo porque yo me encanta Battlefield desde hace muchos, muchos años, pero es la primera vez que siento que realmente hay variedad Lo único que me falta es la campaña, me encantaría que tuviera una campaña, pero de verdad en cuanto a multijugador tenemos una combinación de modos que es realmente buenísima, tanto los clásicos como con la inclusión de Hazard Zone o la infinidad de posibilidades que te ofrece el portal de jugar cosas de Battlefield 3 o Bad Company 2 la verdad es que es una combinación, como digo, muy muy buena Antes de continuar con el vídeo me gustaría recordaros que en la descripción tenéis enlaces para comprar en Amazon iré cambiándolos con el tiempo y si compráis desde ahí pues me estaréis ayudando con el canal Vamos a pasar a ver qué es lo que incluye este parche número 2 que llega mañana mismo 25 de noviembre de 2021 luego a principios de diciembre habrá un parche número 3 e incluirá numerosas mejoras pero vamos a centrarnos ahora en el de número 2 para que sea lo más cercano posible en cuanto al funcionamiento que vamos a poder disfrutar a partir de mañana mismo en Battlefield 2042 Entonces vienen diciendo actualización de Battlefield 2042 número 2 No Pads, la actualización número 2 estará disponible el 25 de noviembre y trae un conjunto de cambios de equilibrio para vehículos y armas y correcciones para errores críticos que encontramos durante la semana de acceso anticipado del 12 de noviembre Para vehículos como el LCA Overcraft, el Nightbird, el MD540 y el KA520 SuperHocom IAH64G y Apache Warchief hemos realizado ajustes que los alinean más con otros vehículos En el frente de las armas puedes esperar un mayor retroceso para el PP29 y una propagación de balas más consistente para la mayoría de las armas Con respecto a esto, el Overcraft evidentemente, sobre todo el Overcraft necesitaba un nerfeo era demasiado resistente para el tipo de vehículo que es y las armas funcionaban demasiado bien Además, bueno, atropellar yo me imagino que seguir atropellando igual pero entre lo que resistía y que se mueve a una velocidad muy alta pues la verdad es que lo hacía un enemigo demasiado tedioso a veces En cuanto al PP29, pues evidentemente sí, el arma necesitaba una corrección pero bueno, entre comillas es una lástima porque la verdad es que es un gustazo jugar con la PP29 yo estaba con la M5A3 y bueno, pues me puse a jugar con la PP29 porque la verdad es que funciona muy bien pero la verdad es que lo lógico es que recibiera esa corrección porque es un subfusil que funciona demasiado bien a largas distancias y eso no debería ser así Continuamos con lo que sigue diciendo DICE También corregimos varios errores críticos que notamos que impedía una experiencia de juego consistente Estas correcciones incluyen situaciones en las que no se puede revivir o reaparecer según lo previsto Una vez que esta actualización esté en tus manos, seguiremos con la actualización número 3 que está configurada para implementarse la próxima semana En principio yo creo que será también el jueves porque la de la semana pasada fue el jueves también mañana jueves 25 de noviembre vamos a recibir la actualización número 2 y bueno, esto es previsión mía, que puede que el jueves, que sería día 2 de diciembre podamos tener esta tercera actualización DICE, será nuestra mayor actualización hasta ahora y proporciona un conjunto más grande y sustancial de cambios que incluyen mejoras de rendimiento, cambios de equilibrio y más mejoras Vamos a pasar ya a leer uno por uno cuáles serán las mejoras que recibirá esta actualización número 2 pero bueno, sí, antes de eso voy a resumir también un poco lo que fue la nota que dieron ayer en la cual hacían un repaso más general de lo que sería la actualización número 2 y la número 3 y aparte comentar que DICE agradecía muchísimo a la comunidad el apoyo mandando capturas, mandando vídeos, dando su opinión sobre cómo era el funcionamiento del juego DICE comenta que está totalmente apasionada con Battlefield 2042 que van a estar dando soporte al juego ahora y durante los años venideros o sea, eso es muy interesante, hay mucha gente que no se lanza a comprarlo porque no sabe, en base a lo que se vio con Battlefield V no está segura de si DICE le va a dar el soporte que necesita el juego a lo largo del tiempo para mantenerlo vivo, pero aseguran que así va a ser que Battlefield 2042 va a ser un juego pensado desde el principio como servicio, entre comillas que va a recibir mejoras constantes y eventos, supongo cosas que sean incentivos importantes para que el jugador siga manteniéndose dentro del título entonces ahora sí, vamos a pasar a lo que son las mejoras, los cambios que van a poner con esta actualización número 2, hay cosas muy interesantes la primera de ellas, la propagación o la dispersión de las balas se ha reducido en todas las armas excepto en las escopetas, esto debería resultar en una mejor precisión durante el juego aumento del retroceso vertical del PP29 para garantizar que el arma no exceda su rendimiento cuando se trate de un rango que esté fuera de lo previsto para ese tipo de arma como digo, el PP29 es un subfusil y funcionaba demasiado bien a largas distancias por cierto, si veis que hablo algo diferente a lo que pone en el texto, es que estoy utilizando para que lo podáis ver todos de manera más clara, estoy utilizando la traducción del navegador porque que yo sepa, no hay una nota oficial en español y hay veces que la traducción del navegador no es totalmente fiel a lo que dice el texto o hace traducciones un poco raras se resolvió un problema en el que los jugadores que mueren cerca de obstáculos como paredes o agua no pudieran ser revividos, esto es, para mi gusto, brutal puede parecer una tontería, alguien que no haya jugado puede decir que vaya a la cosa más tonta pues no, cualquiera que haya jugado a Battlefield 2042 sabe que eso es súper molesto ocurre desde el primer día si tu personaje u otro caía cerca de una pared o cerca de agua tal, no se le podía revivir y eso al final daba situaciones, pues como que al final terminaran pasando de ti y te dejaran morir o que si alguien intentaba revivirte, al final ellos también cayeran porque estaban dando lugar a que pudieran encontrarles otros miembros de la escuadra enemiga y terminar rematándolos en fin, muy interesante añadidos, era necesario que lo cambiaran y ahí lo tenemos esperemos que luego en el funcionamiento del juego sirva y se aplique realmente bien se resolvieron los casos en los que los jugadores estaban atrapados en un estado caído y no podían reaparecer también hemos introducido un temporizador oculto que se activará después de 30 segundos de estar en un estado caído que obligará a una redistribución en caso de que sea necesario esto básicamente lo que quiere decir es que si no puedes reaparecer a los 30 segundos no aparecerá el contador en pantalla pero que te volverá a hacer reaparecer de manera obligatoria en partida sobre los cañones de 20 milímetros del MD540 Nightbird, o crear eso que pone de camión es un helicóptero, estamos reduciendo el radio en el que las balas hacen daño tras el impacto y disminuyendo su daño por salpicaduras, se refiere por la dispersión de los proyectiles al impactar tamaño reducido del radio de explosión de 3 a 2 y reducción del daño del radio de explosión interior de 1,5 a 0,75 con respecto al K520 Superhocum, cañón de 30 milímetros de montaje lateral estamos reduciendo el daño general y el alcance en el que las balas hacen daño completo al tiempo que aumenta la propagación general de la bala radio de explosión reducido de 2 a 1,6 reducción del daño por explosión de 20 a 14 reducido el daño de la bala antes de que comience la caída de 18 a 15 reducción de la distancia del daño por caída de 200 a 180 reducido también el daño de las balas a máxima distancia de caída de 8 a 6 y aumento del alcance y la dispersión de las balas en cuanto al AH-64GX, Apache Workshift y K520 Superhocum, cañón de 30 milímetros están reduciendo el radio en el que las balas hacen daño tras el impacto y disminuyendo también el daño por salpicaduras, en este caso son los dos vehículos reducción del daño por explosión de 20 a 18 y aumento del daño de caída para los enemigos que están más lejos del centro del impacto de la bala reducen también el daño general de la minigun para todos los vehículos terrestres junto con la caída de daños por bala, que ahora comienza antes reducido el daño de la bala antes de que empiece la caída de la misma de 18 a 13 una reducción importante reducido el daño de la distancia de caída de 60 a 40 y reducido el daño en distancia de caída máxima a 6 el tipo de armadura del Overcraft ha sido ajustado lo que incrementará su vulnerabilidad contra diferentes tipos de armas esto también es muy interesante porque como decía el Overcraft está totalmente desequilibrado en cuanto a su rendimiento con respecto a Battlefield Portal el UAV-1 ha sido restablecido reducción considerable del retraso y la velocidad de la regeneración de la salud aumento del daño de misiles contra vehículos e infantería y el drone ahora es capaz de matar enemigos en la carretera con respecto a avance las partidas ahora terminarán correctamente cuando se captura el último sector se ha resuelto también un problema de Battlefield Portal en el cual los jugadores eran devueltos al menú antes de entrar en la partida en lugar de unirse a la partida cuando había un hueco disponible y se han hecho mejoras generales en la estabilidad para prevenir que hubiera fallos en el rendimiento y craseos que alguna vez siguen ocurriendo menos que al principio pero siguen ocurriendo como podéis ver en un principio este será el parche 0.2.2 y bueno la verdad es que tiene pinta de solucionar muchas de las cosas que estaban pidiendo los jugadores faltan muchas cosas por incluir pero ya se ha dicho también que por ejemplo tienen muy en cuenta que van a incluir eso que ya habíamos visto en Battlefield 1 y en Battlefield 5 que era poder ver la distancia a la cual se encontraban los médicos cuando nos han derribado eso no sé por qué no lo pusieron desde el inicio supongo que será por problemas con el plazo de desarrollo del juego pero desde luego era una de las cosas más interesantes que incluyó Battlefield 1 y que siguieron incluyendo en Battlefield 5 desde luego después de tenerlo la verdad es que se hace raro no disponer de esa información de saber a qué distancia tenemos un médico cuando estamos derribados en el suelo y poder decidir mejor si tenemos que auto eliminarnos o esperar a la llegada del médico y que podamos ahorrarnos esa pérdida del ticket así que nada más, decidme en comentarios qué os ha parecido qué os parece este parche a mí personalmente me parece muy interesante todo como digo, el juego requiere todavía más trabajo, eso es un hecho pero a mí, como ya os he comentado previamente, me divierte mucho y la verdad es que estoy siempre deseando jugar echar una partida a Battlefield 2042 me ilusiona mucho lo que han dicho de que van a trabajar con el juego ahora y en años venideros o sea que en principio es un juego que se espera para un tiempo largo cuyo plazo sea largo a mí me gustaría que Battlefield 2042 se mantuviera al menos dos años en activo al menos, evidentemente tendremos en algún momento un Battlefield nuevo así que bueno, yo como siempre quiero que sea Battlefield Bad Company 3 y que hagan el juego con una campaña realmente apoteósica como por ejemplo para mi gusto la de Battlefield Bad Company 2 fue en su momento mi campaña favorita de la franquicia y me encantaría que siguieran por ese camino de hecho creo que el que incluya en Battlefield Bad Company 2 en Battlefield Portal es una buena manera para que aquellos que no jugaran en su momento puedan empezar a ver cosas de Bad Company 2 y que bueno, pues que se vayan haciendo con el juego y a lo mejor quizás en un tiempo nos sorprendan y lancen un Bad Company 3 que realmente es algo que pide mucha sección de la comunidad así que nada más nos vemos en próximos vídeos y noticias con más Xbox, más Halo y más Battlefield un saludo a todos, chao